Música Tenemos el polo, se va listando Fast 3 Ya está Ya está Ya, venga para la cantería Venga para la cantería Venga para la cantería Venga para la cantería Venga para todos los barrios Después Perú, doy una primicia Básame, básame, básame Básame, básame Yacu, yacu No puedo decir, no puedo decir ¿Vos saben quién viene? El que sabe quién viene a Perú El 15 El 14 de septiembre Para la pista, para, para Entonces que tiene que escuchar El que lo dice fuerte le vamos a regalar